buenos días buenos días buenos días mi gente mi raza aquí los encontramos ya terminando el un proyecto que lo empezamos el día lunes mira aquí está también la compañía tribro de está su logotipo está el teléfono ahí está por donde está ubicada por facebook mira está por facebook y también está por youtube estamos en varias aplicaciones hay tal paisaje hasta allá está su logotipo también está ubicada la tribro de ahí está el logotipo está 800 pies ok vamos a retirar la cámara ahí y aquí está su tráiler también ahí está su troque la otra troca y aquí está la troca aquí está está ubicada la compañía tribro de vamos a ver acá lo que está haciendo el amigo elías alonso aquí está verá escuchando sus canciones y aquí está lo que ya se hicieron esto ya lo dice ella lo hizo estas puertas también ya la hizo y ahorita la vamos a llevar a su repetivo lugar a la casa donde se van a instalar y aquí está el amigo mira haciendo las puertas y aquí está el amigo mira haciendo las puertas dándole dándole como premia donde hizo las echó la la masa del hombre para que quede bien vamos a retirar la cámara para que quede bien vamos a retirar la cámara para que quede bien y aquí está el logotipo donde está ubicada pues a tribro de ir a el pino aquí estamos ubicado ahorita en esta dirección 45 42 ahí estamos hasta la próxima se cuidan raza estamos en facebook estamos por youtube estamos también por twitter también estamos ahí ok cuídense hasta la próxima y